Hola a todos muy buenos días bueno vamos a esperar un par de minutitos que todavía quedan para las 10 por si hay algún compañero que no se conectado y empezamos gracias. 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 Bueno pues estás allá un minuto de las 10 por aquí estamos listos cuando quieras Levy podemos empezar. Buenos días a todas a todos muchísimas gracias por acompañarme en esta rueda de prensa en la que me gustaría hablar de tres acciones relativas al servicio de movilidad y transportes del ayuntamiento de Burgos. Las dos primeras fueron las que se vieron ayer en el consejo que tuvimos a las 7 de la tarde la primera de ellas es comunicaros que la línea VU 87 va a cambiar su recorrido o parte de su recorrido a partir del día 1 de septiembre. Esta línea no tenía los usuarios que igual nos hubiésemos querido tiene muy baja afluencia de público y por eso hemos querido darle una vuelta y como digo cambiar parte de su itinerario. El punto inicial en carretera de Arcos y el punto final en Villimar no va a cambiar pero sí que será un cambio a partir de la parada de San Juan de los Lagos tendrá un itinerario que va más centrado por el barrio de Vistalegre G3. En ese barrio con una población muy populosa que vemos que en el resto de líneas utiliza mucho las paradas haremos el cambio como digo por esa zona y entonces ya las que va desde Lodún hasta carretera Poza Instituto queda suprimida y la nueva línea que dará el nuevo trayecto discurrirá por las calles. Condes de San Mencía, Condes de Lucanor, Esteban Sáenz de Alvarado, Avenida Castilla y León y ya volverá a conectar con el recorrido antiguo del 87 en la carretera Poza a la altura del asilo. Así es como se denomina esa parada. Hay que dar siempre una vuelta a las líneas, estar pendientes de la evolución de las mismas. Como digo, así como la línea 88 es una línea búho que está funcionando correctamente, la que va exclusivamente por calle Vitoria, pero esta que tenía un recorrido además mucho más largo, el número de viajeros era escaso. Entonces, bueno, pues hemos decidido darle una vuelta. Se ha aprobado sin ningún voto en contra en el servicio de movilidad, con los votos a favor de los dos grupos del equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos, pero también con el apoyo de Podemos y de Vox y con la abstención del Partido Popular, porque todos vemos que, bueno, pues cuanto mayor número de usuarios consigamos tener esta frecuencia, a ver si con esto lo conseguimos. Otra de las cosas que se aprobaron ayer, con idéntico resultado en cuanto a las votaciones, es ya que viene el AVE por fin a Burgos. Eso creo que es una magnífica noticia para todos los burgaleses, para todas las burgalesas, un logro de este equipo de gobierno central del Partido Socialista a nivel de España, el que por fin llegue el AVE a Burgos tras tantos años. La ciudad no puede no dar un servicio a las horas en las que está llegando. Actualmente, con el mapa de líneas que había, el primer trayecto, el que sale de la estación Rosa Manzano a las 7 de la mañana, quedaba descubierto. Por eso ayer, en el Consejo de Movilidad, hemos decidido poner una lanzadera que va a salir a las 6 y 25 de la mañana desde los soportales de Antón. De ahí, discurrirá por Plaza de España, Avenida La Paz, Avenida Castilla y León, y tocará en la zona de Gamonal, en el cruce, con Esteban Sal de Alvarado, para desde Esteban Sal de Alvarado llegar a la estación del AVE en aproximadamente unos 18 o 20 minutos, para que los ciudadanos que desean acudir en transporte público a la estación de trenes, lleguen con el tiempo suficiente para acoger ese primer AVE a Valladolid y Madrid. Desde el equipo de gobierno, teníamos claro que, sin tener todavía la confirmación del número de viajeros que van a acoger ese primer AVE, pero la ciudad tiene que estar a la altura de las circunstancias y es imprescindible poner una lanzadera para que los turistas, para que los ciudadanos de Burgos puedan acudir en transporte público, apostando por la movilidad sostenible hacia un medio de transporte, como es el tren, que esperemos que se relancen en todas sus líneas. Y, por último, me gustaría dar cuenta de la encuesta que se ha hecho en los dos centros escolares, relativo a la implantación de la medida Kiss & Write o Kiss & Go, el BESA y BET, que se puso a mediados del mes de mayo en dos colegios públicos de nuestra ciudad, el Colegio Público de Fuentecillas y en el Colegio Público de Jueces de Castilla. A través del centro escolar lanzamos en los últimos días de curso unas encuestas a todos los padres y madres y pasó a dos los resultados. Fueron 138 familias las que contestaron a esta encuesta, como digo, lanzada por ambos colegios. En Fuentecillas contestaron un total de 60 familias y en el Jueces de Castilla un total de 78. A la pregunta de si les parece una medida útil, un 73% de las familias de Fuentecillas contestaron a favor y un 90% en el Jueces de Castilla. A la pregunta de si han utilizado esta medida para dejar a sus hijos e hijas en el colegio, un 83% de los padres y madres de Jueces de Castilla que lo habían contestado comentaron que sí, por un 57% en Fuentecillas. Otra de las preguntas era, ¿cree que esta medida mejora la seguridad vial del entorno? Aquí un 73% de los padres y madres de Fuentecillas contestaban que sí y un 85% en el Jueces de Castilla. Y por último, le gustaría que esta medida continuara durante el próximo curso escolar. Un 77% de las familias contestaban que sí en el colegio de Fuentecillas, tres de cada cuatro, y un 92% en el centro escolar Jueces de Castilla. De momento, viendo que sí que ha tenido más éxito, bueno, éxito en los dos colegios, pero sobre todo mucho más claro en el Jueces de Castilla, nosotros vamos a proponer a ambos colegios si quieren continuar con la medida. De todas formas, será una decisión que corresponda a los centros educativos. El ayuntamiento aquí lo que es es facilitador y estamos trabajando de la mano con ambas direcciones escolares, lo cual agradezco enormemente porque la comunicación en todo momento ha sido muy fluida. También abrimos la mano a que centros públicos o centros concertados que deseen implantar de manera provisional la medida, pues estaremos al tanto, estaremos encantados de recibirle, estudiar las ubicaciones. Y bueno, sin más, estos son los datos que se han recogido respecto a esta encuesta Keys and Right hecha por los centros escolares entre sus familias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Levi. Tenemos abierto el chat para las preguntas que queráis. Carmen, diario de grupos, perdón. Pregunta de aceptarla o la quant, que no sé a qué te refieres, Carmen. Yo no puedo contestar. Vamos a ver si nos lo aclara. Y Onda Cero dice que si los centros educativos que quieran el Kiss and Go lo tienen que pedir al ayuntamiento. Sí, sobre todo los centros, a nivel de centros públicos, en su momento estuvimos haciendo una evaluación por parte de los aspectos técnicos y por eso apostamos por estos dos centros públicos, pero si algún centro concertado quiere solicitarlo, pues nos pondríamos en contacto con ellos, miraríamos junto con policía local las plazas que se pueden destinar y haríamos la señalización. La pregunta de diario de Burgos era que si de aceptar la continuidad de estos centros se implantaría durante todo el año. Viendo los resultados que han tenido, que es en Fuentecillas, donde más bajo y en un 77% de las familias que dicen que sí, nosotros valoraríamos positivamente hacerlo al menos durante el curso 2022-2023. Al final la prueba fue lo que fue, mitad de mayo y el mes de junio, en el que aparte, pues bueno, ya es un horario reducido. Entonces, bueno, siendo que la experiencia piloto ha sido positiva, a mí como concejal no me importaría mantenerla si los centros educativos lo quieren en estos que ya hemos hecho la prueba piloto durante todo el curso 2022-2023. No sé si tenéis alguna pregunta más. Parece que no hay más preguntas, así que terminamos aquí. Gracias a todos. Buena mañana. Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.